¡Hola chicos! Soy Alicia. Bienvenidos a una nueva recena. Hoy os traigo unas galletas con ojos, que están deliciosas y estoy segura de que les mantendrán por los ojos. ¿Sigue? Vamos a ver cómo se hace. Ponemos en el bol de la martinola la mantequilla a temperatura ambiente. Añadimos el azul, el blanco y la panela. Lo mezclamos bien. Añadimos después el huevo y la esencia de vainilla. Cuando esté la mezcla homogénea, añadimos la harina con el bicarbonato sónico. Cuando la masa esté bien incorporada, vamos a añadir los chiles de chocolate y mezclamos un poco más. Ya tenemos la masa lista. Es importante no probarlo porque los ingredientes están crudos, pero es difícil resistir. Cuando la masa esté ya bien incorporada, la vamos a enfriar una hora a la nivel. Ahora vamos a hacer bolas de 40 gramos. Ahora ponemos las bolas en la bandeja y las aplastamos un poco. y las preparamos un poco para que no se quede. Las llevamos al horno y las tenemos entre 10 y 12 minutos a 180 grados. Antes tiene que estar el horno precalentado. Ya tenemos las galletas recién hechas. Ahora, como están calientes, es el momento de poner los ojos, porque si se enfrían ya no se queden. Podéis poner los ojos a vuestro gusto, como ganar. Cuando tengamos los ojos puestos, las pasamos a una rejilla para que se enfríen las galletas. Ya tenemos listas nuestras galletas, así que las podéis hacer cuando hay, que vais a triunfar con ellas. Bueno chicos, pues hasta aquí las haré ganar hoy. Espero que os haya gustado y las podéis usar para ciertas infantiles, para Halloween o para lo general. También le podéis quitar los ojos y hacer las normales que están deliciosas. Sin nada, ¡hasta el próximo vídeo!